¡Hola Juanca! ¿Qué ves wey? ¿Vas a ver? ¡Llega! 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 ¿Vamos a ir a hacer carroza ahorita? ¡No! ¡Eso wey! ¡Es todo baño! ¿Qué tal? No, el día de la final ¿Cómo parece wey? ¡Pinche baño! ¿El día de la final? El día de la final ya que jugamos contra ¿Vamos contra nosotros? ¿Voy contra el deporteo FOB? Si Se paró harto ese wey Si Si de acuerdo nosotros vayamos un chingo Si tuvieron a los wey Les puse varias, cuando entré yo les puse como tres Diferentes en la cabezana Ahí está el portero Es que yo todavía entré bien Si 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 No, no, no No, no, no No, no, no Si ¿En qué casa está vital? En la construcción Este, soy el que hace la 500 de la Ah ¿Voy contra el deporteo? Se llama Work Informant ¿Voy contra el deporteo? Yo soy como el chalán Si ¿Pónganla yo bien? Si No, no 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 Pinche taconcito inigualable Pinche taconcito inigualable No mames Le hubiera hecho un taconcito así pero le hizo, lo giró no va ya ni la chinga ¿Lo grabaste? Bien Jajajaja Jajajaja Parece el güey Aguilar del América güey, no mames Jajajaja Jajajaja Los chingones que van, puedes hartas horas Si, ahí Si nos dan varias cosas, ahora sí Yo otro lado que me dijo fue tu papá Ahí lo miré en los chinos A mí me estaban protegiendo la tienda ahí con él Si ya tengo casi, desde que he llegado aquí siempre he trabajado ahí. Si? Si, nomas como tres meses trabajé en la fábrica. No me gustó. La construcción entra bien, no me lo incomodo que a veces, pues como cuando el tiempo es malo, está algo que llueve. Si llueve dos o tres días, pues no bajas. Ya son días más tarde. Bueno, pero como ahí tú tienes chance de meter ese plano? Si no trabajas, si trabajas menos de 20 horas, tú tienes el derecho a pedir desempleo. No sabías? Si trabajas, por ejemplo, trabajas, supongamos que toda la semana vaya a llover, trabajas unas 18, 19 horas. Mientras no trabajes más de 22 horas, tú tienes derecho a llenar el papel de desempleo. Te pagan las que trabajaste y te pagan el resto de desempleo de tu seguro social. Segué! Pero si ya trabajas más de 22 horas, ya ellos ya no te dejan reclamar porque a ellos no les van a gustar que... O sea que la compañía te paga la mitad. Por ejemplo, si te van a dar 200 horas, ellos tienen que poner 100 de sus bolsas de ellos, y 100 van a quitar los de 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 los... Pero si no trabajamos... Ahora nosotros queremos que trabajemos menos de 20 horas, no locura en 20. y así lloviendo y todo trabajando ayer el martes anduvimos trabajando esto ya es de lluvia hemos trabajado y bueno ah 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 vamos a ir por el vivo mayu vamos otra vez Oye, estamos cinco minutos más. ¡Ándale! ¡Cortero! ¡Así, surga! ¡Acá! ¡Acá iba a saltarito, güey! ¡Acá iba a saltarito! ¡Fégale, güey! ¡Fégale! 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 ¡Toro! 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 ¡Una punta! ¡Lo estoy marcando! ¡Mandalo! ¡A este lado! ¡Lo viste! ¡Gracias! ¡B fields! ¡Viva! ¡Hiel, amigo! ¡No! ¡Ah! ¡ seçim! ¡Túmbalo! ¿Cuántos van? 4, 6, 3, güey Ya han tirado como 4 Diferentes todos los mandan para ahora Ábrete Lupe, ábrete Lupe, ábrete Lupe Ábrete Guada ¡Eso, güey! ¡Qué buena! Ahí está, ahí está Ahí está, ahí quedó Vámonos, güey Tú, Lupe, vete, vete por acá Ahí está ¡No, cuando, güey es! No, 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 no ¡Gracias!